La pelota que ya pasó y cruza el mediocampo, se hacen los movimientos necesarios y León que la dejaba en corto, quiere en el cuarto, quiere en el cuarto, ya le pasa un zurdazo y el cuarto zurdazo y el cuarto gol. Gol. 4 a 0 Oaxaca, qué bien fueron paseando y así Toledo que pone la pelota con León, León que la extiende y termina cruzando a Reola, 4 a 0 Oaxaca sobre Tapatío. Sí, la incorporación del lateral muy buena, la jugada muy buena, estuvo lleno de mentiras, lleno de cintas.